También a su criaturita, ¿no? Y yo quiero ver su cambio de ella. Ahora tienes un ejemplo de cómo tienes que sufrir para que veas cómo tienes que ayudar a tu hijo. Ahí nos vas a entender cómo lo tienes que ayudar. Ay, señores, enero está pasando rapidísimo. Ya estamos a 25 la próxima semana, febrero. Y para que este 2011 sea la mejor inversión, pues yo creo que es mejor estudiar una licenciatura en la Universidad Isel. ¿Sabe por qué? Porque le brinda calidad educativa con colegiaturas a su alcance. Está iniciando clases y la Universidad Isel les da la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, ya que tiene horarios flexibles y cuenta con un centro de incubación de empresas que los prepara para crear su propio negocio. En cualquier parte hay un campus cerca para estudiar la licenciatura que ustedes quieran. Visiten la página que es www.icel.mx para que conozcan más los beneficios e inscríbanse ya porque se acaban los cupos. Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y reserven su lugar, señores, porque además no van a pagar inscripción. Recuerda, con la Universidad Isel, tú también decides bien y da un paso adelante. 6 y 7 de la tarde, señoras y señores. Y este tema tan polémico que tenemos hoy. Y bueno, mi familia me odia, pero quiero que conozcan a su nieto. Es lo que ha venido a decir Fanny a sus padres. Y hay una pieza clave en toda esta historia que yo quiero hacer pasar en este momento. Leticia, adelante. Leti es cuñada de Fanny. Es su hermana, ¿cierto? Es su hermana. Pásale por acá. ¿Cómo estás? Bien. Aquí apoyando a mi cuñada. Siéntate, por favor, mi vida. Apoyando a tu cuñada. Sí. Ah, eso me gusta. ¿Por qué apoyándola? Porque quiero que mis suegros la perdonen. ¿Quién? Mis suegros la perdonen. Tú no eres hermana, entonces. ¿Tú estás casada con quién? Con su hermano de hijo, mi cuñada de Fanny. Ah, ¿por qué no te sientas acá? Para que te escuchen mejor y te puedan ver. A ver, Leti, ¿por qué quieres que la perdonen? Tú has estado muy cerca de Fanny. Sí. ¿Qué has visto? Además de tu sobrina. He visto que ella ha cambiado mucho. ¿Tú crees realmente eso? Sí, realmente y en verdad he visto a Fanny cambiar. Ahorita ya con su bebé, ya tiene su familia estable. Ahora sí, le he visto cambiar, sinceramente. Yo no es como antes que decía, voy a cambiar, no. Ahora sí, realmente he estado cambiada. ¿Y qué es lo que has venido a confesarles a tus suegros? Es que ya, Fanny, ya diles la verdad. ¿Por qué lo quieres ocultar? ¿Cuál es la situación? No se los voy a decir. No. Diles, Fanny. No, no se los voy a decir. ¿Cuál es la verdad? Fanny, o se los dices tú o se los digo yo. ¿Es otro problema acaso? No, no es problema, Fanny. No, no, no. No estoy diciendo que ya no se los digan. Sí es problema, sí es problema, pero no de lo que ustedes creen que es. No, no se puede decir que no me perdonen. No, Fanny, dice. No, Fanny, Juan, yo creo que ha llegado el momento de que usted aprende a escuchar un poquito. ¿Pero es que ya hasta da miedo de tantos problemas? Le va a dar más. ¿Eh? Le va a dar más miedo todavía, pero no es un problema de los que usted cree. Sinceramente, yo quisiera que estuvieran atravesando por otra cosa y no por esto que les va a decir. Y el único que pide es que la perdone. Fanny, o le dices tú o les digo yo. Porque sí necesitas ser apoyada. Pero yo no se los quiero decir porque no por eso no quiero que me perdonen. Ven, ven. Tú dijiste desde un principio que vas a hablar con la verdad. Sí. Me lo prometiste. Es lo que queremos que nos diga. Estamos haciendo un compromiso todos, ¿correcto? Sí. Fanny, es el momento de que digas lo que tienes. ¿En qué está cambiado? Díselo, Fanny. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres? Doña Lorena, sea menos dura. No se trata de eso. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que tienes? Tengo cáncer en un seno. Díselo, Fanny. No, señora, 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 ya vimos los análisis. Su hija tiene células cancerígenas en un seno. Ahora, cuidado. Es temprano. Es decir, se acaba de... de detectar, ¿sí? Cuando el cáncer de seno se detecta a tiempo, señores, se pueden hacer muchas cosas. Por eso mismo nosotros queríamos que no te separaras de nosotros para que estuviéramos al tanto de ti, ¿eh? Señora. De tu embarazo. Señora. Porque a pesar de, como dicen todos, cometemos errores. Señora, nada tiene que ver una cosa con otra. Si tú ya lo sabías, tú nos habías dicho antes. Bueno, ella ya formó una familia, ya tiene una nena que tiene un problema de salud que nos vamos a encargar de resolver. Entonces me pregunto, ¿qué están esperando si ustedes no quieren que se separe de ustedes para ustedes reconciliarse con ella? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Cuando dio luz a ni yo, les voy a decir a ustedes que mis cuñados se fueran a verla y ni uno juez... Realmente ha cambiado, todo esto ha cambiado. Ella, desde que nació nuestra bebé, ha cambiado. Desde que yo he estado con ella, siempre ha sido una mujer cabal. Siempre, cuando yo he llegado de trabajar, ella siempre está... La niña tiene sus cosas, yo tengo mis cosas. Yo no más le pido que la perdonen. Ella ha cambiado. Ahora está en una situación muy difícil en la cual ella requiere su apoyo también. Yo por eso lo quiero hacer, para que la gente... Yo no estoy pegando, no quiero ser... Perdóneme, señor. Te vamos a apoyar. Echa de ganas y te vamos a apoyar. Siento no estar contigo. Siento. Apóyalo siempre. Estoy emocionado. Estoy emocionado. José Juan Me preocupa usted mucho Mucho señor Porque veo todavía dureza En esa decisión Como que no está convencido Y yo le voy a decir una cosa Señor Yo le voy a decir una cosa Yo vi las pruebas Pero suponiendo Que las pruebas no existieran Y que ella le estuviera diciendo eso Yo creo que como padre Usted no está reaccionando de la manera Como creo yo que debía reaccionar Señor Levante su cara y pídale a Dios Y a la Virgen Que su hija salga pronto de todo esto Pida perdón Por ser también usted un padre duro Porque recordemos Como dijo la señora bien dicho Por eso me encanta interactuar con el público Porque piensan exactamente igual que yo Los hijos son el reflejo De nosotros mismos Y quien sabe si los errores de Fanny No hayan sido también provocados por ustedes Y hayan sido sus propios errores Yo los invito a conocer a su nieta Es una belleza Y le repito el compromiso Cosas de la vida Nosotros vamos a dar las herramientas necesarias Para que esa niña sea atendida clínicamente Y vamos a estar muy pendientes de Fanny ¿Correcto Fanny? Sí Pero yo en serio Quiero ver un compromiso como familia Y yo lo vi de parte de Lorena Pero no mucho de su parte Señor Ojalá que me equivoque Yo en un momento más Vengo contigo Con tu reflexión Por favor Josefina ¿Quieren conocer a su nieta o no? Sí Pasen esa puerta Que la nieta está aquí atrás Por favor Pasen esa puerta Fanny Ve con tus papis Ve con tus suegros ¿No? Leti Acompaña a tu familia por favor Y gracias Gracias por venir Testimonio del segundo caso señores Mi hijo tiene todo el derecho De convivir con su familia paterna Yo solo quiero cumplir Con la voluntad de mi pareja No me importa que mi suegra me odie ¿Cómo estás? Muy mal y a la vez enojada ¿Por qué? Mi suegra me culpa de la muerte de mi pareja Cuando sabe que ella tuvo la culpa Porque mi suegra nunca me ha aceptado Nunca Ella siempre me vio con malos principios Créeme Rocío Que yo estudiaba y trabajaba en una papelería En ese entonces Para apoyar en los gastos de mi casa Pero mi suegra nunca lo vio así Y no es justo ¿Él era tu pareja? Sí Estamos viendo ahí Él falleció en un accidente Sí, en un accidente automovilístico Un accidente automovilístico Uf Bueno Ustedes tenían planes De hacer una vida juntos Sí Muy a pesar Del rechazo de tu suegra Ajá Bueno Yo sé que tu pareja Te pidió Que no separaras a tu hijo De sus papás Tú en aquel entonces Estabas embarazada Sí, pero no quise que mi suegra lo supiera Porque ella había tenido amenaza de perder a mi bebé Bueno Un mes después tú le dijiste a tu suegra Sí ¿Y qué te dijo ella? Que no era Que yo era una mentirosa Que quería sacar provecho Para sacarles dinero Él cree Ella cree Que tu hijo no es su nieto No No cree Está precioso Por cierto, ya lo vi, eh Que está hermosísimo el escuincle Cuando no lo quieras me lo regalas Así dicen, ¿no? Bueno Sheila Cuando menos te hice reír un poquito El caso es que Tu suegra O tu suegra en particular No conoce a tu hijo No, no lo conoce Vamos a conocer a tu suegra Por tu culpa Mi hijo ya no está con nosotros Es una oportunista Que solo busca sacar provecho Sheila solo viene a arruinar nuestra vida Ay, Luz Qué fuerte lo que dijo, Luz ¿Sientes aquí? No 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 ¿Sientes aquí? No Porque por culpa de él Mi hijo falleció No Por su culpa Por su culpa Tu hijo murió Por su culpa Porque venía Porque ella estaba discutiendo Estaba discutiendo con ella Porque siempre la quería traer No No Es por culpa de ella Yo quería a mi pareja Por culpa murió ¿Por qué? Así grita Así siempre está distérica No Usted me pone así No Porque por su culpa Seguía a su hijo murió Es una maldita Es una maldita Porque por ella murió a mi hijo Porque si no lo hubiera llevado A ver Lo hubiera llevado a mi hijo Usted falleció Siéntate aquí por favor Sheila Siéntate aquí Usted sienta aquí A ver A las dos les digo Las dos Se ponen histéricas Las dos Están equivocadas Las dos No tienen la culpa Ninguna de las dos Tienen la culpa Las cosas de la vida Y Dios No limiten Todos nosotros Señora mía Nadie Lo podemos impedir Si él ya no hubiera discutido Con él Nada de eso No hubiera pasado No hubiera pasado Nada de eso No hubiera discutido A usted señora Por culpa de usted Por favor Si no hubieran discutido Mi hijo estuviera vivo Rocío Por su culpa Señora El hubiera ya no existe Lo que existe Es un presente hermoso Con el cual usted Debe trabajar Y se lo está perdiendo Y se llama Su nieto Yo ya lo conozco Yo ya lo conozco No Yo no lo conozco Después de un mes De fallecido Mi hijo me dice Que es mi nieto No Es una revista Tenía Tenía Para perder a mi bebé Señora Sheila Déjame hablar con ella ¿Qué? Lo que busca es dinero Que la ayude Económicamente ¿Qué? No Entonces Pero ella es pobre Ella no tiene En dónde caer De muerte Eso es lo que busca Sheila Por favor Luz Perdóneme por lo que Le voy a decir Y no quiero sonar ofensiva Pero me parece Más pobre usted De espíritu Que lo que pudiera ser De rica Económicamente Es que hay gente Tan avivista No hay gente Señora Le pido Por favor Crea en lo que Le estoy diciendo ¿Por qué le estoy Insistiendo En que usted está mal? Porque puede arrepentirse El resto de su vida De lo que está diciendo Está diciendo Que su nieto No es hoy de mi vida Que haya conocido A esta muchacha Por arrepentir Porque si no hubieran Su vida Nunca les he pedido Nada ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas dice? Porque si no hubieran Discutido ese día Y mi hijo No hubiera llevado A esta mujer Mi hijo estuviera conmigo Los míos Su hija me llevó Para que me atestara Al esposo Por favor Adelante Mi mujer tiene que entender Que la muerte De nuestro hijo Fue un accidente Sheila es una buena mujer Y solo quiere cumplir La voluntad De nuestro hijo Ya escuchó Escuchó Pásale Don Hugo Pásale Porque encima Usted está enojada Porque cree que su marido Anda por ahí ¿Verdad? Por ahí en malos pasos ¿Dónde se quiere sentar? Acá Adelante Para ver si se entiende Esa mujer Porque está Sí Es que es verdad Parece que perdió la razón ¿Por qué no ponerse ¿Por qué no ponerse A pensar Que el tiempo De su hijo Terminó Y que Dios Le dio la oportunidad De poder tener A un nieto Sangre de su sangre Que encima Rocío ¿Sabes lo que es Una pérdida de un hijo? ¿No sabes lo que es Una pérdida de un hijo? Duele mucho No Y no quiero A ver señora A ver por favor Un accidente puede ocurrir Sí Pero si se puede Detener ¿Por qué no? Usted lo puede detener Ah caray Usted es omnipotente Y lo puede detener No soy omnipotente Pero si ella No hubiera legado Con él Yo no dije omnipotente Dije omnipotente Es decir Que usted esté encima Y por encima De absolutamente Todos los mandatos divinos ¿Usted lo puede hacer? No No ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Por favor ¿Me lo puedes decir Al micrófono? Dios solamente sabe Hasta cuándo Es nuestro tiempo Él es el que dice Hasta aquí ¿Usted ha perdido Algún hijo Algún familiar? Yo lo he perdido A un niño Se ha nacido Y se siente horrible Se siente horrible Pero no por esto Vamos a culpar A otra gente Por un accidente Que cualquiera Nos pudo haber pasado Señora Viente y analiza No le eche la culpa ¿Quién no sabe? Si no ha sido El dolor que se siente dentro Y la cosa que tiene Lo que me echó Es poner dentro Yo sufrí la pérdida De un hijo Señora ¿Escuchó lo que le está diciendo? Ella sufrió La pérdida De un hijo También Entonces conoce Su dolor ¿Por qué no le escucha Cuando menos luz? Es que el dolor Es grande Lucio Oiga señora ¿Sabe lo que siente uno Al sentir Ese vacío Dentro de uno? ¿Siente usted eso? Señora ¿Que ese vacío Con nadie Lo va a llenar? Mi hijo Volvió a nacer En su hijo No saben Lo que entiende Llénelos No saben Usted cree Usted cree Que don Hugo Anda De cascos ligeros Con alguien más Que le está pintando el cuerno A eso venía usted Ah bueno Pues investiga Si él me anda poniendo Ah ya se lo investigue No es cierto Ni le anda poniendo el cuerno Ni nada Él La quiere mucho Y A pesar de que usted No se da mucho a respetar Porque es como que No deja ni hablar Mire lo que está Haciendo su marido Hola Sheila ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Bien coñiste ¿Cómo ha estado? Está bien Te traje una ropa A mi nieto Ay gracias Que bonita Ay que tal ¿Me lo permitís? Sí Hola ¿Cómo está mi niño? Pásele Toma una taza de café Tengo tu pan Gracias ¿Cómo está mi niño? Fíjese que Hugo Fíjese que Hugo Está haciendo Creo Lo correcto No perderse Ni un solo minuto De la belleza De la vida De ese pequeñito Sin embargo Usted Se está aquí amargando De existencia ¿En qué momento Lo supiste? ¿En qué momento Lo supo? ¿Qué? Que ella estaba embarazada Que el señor Después de un mes y medio El tío viene Y me dice La señorita Que está embarazada Ella señora Ella tiene un hijo Que le explicara las cosas Cuando ella se presentó Ante mi Era una señorita Así Y como después de un mes Me dice Estoy embarazada ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué fue? No, no sé por qué Porque tenía miedo A perder a mi bebé Ya había tenido una amenaza De perder a mi bebé ¿No lo entiende? Pude perder a mi hijo Como usted perdió a su hijo ¿Por qué no entiendes? Claro que sí Entiéndalo Luna Luna Mira tus palabras Se las puede Venir tragando Y atragantarse con ellas Cuidado con lo que dice Sheila Fue a buscarla Y a decirle Que estaba esperando Un hijo De su hijo Porque su hijo Señora Que en paz descanse Se lo pidió En el hecho De muerte Le dijo Por favor Te pido Busca a mis papás Y no alejes A mi hijo De ellos ¿Fue así o no fue así? Fue su última voluntad Ahora ¿Usted cree que no es su nieto? No, no creo Miren señores Detesto hacer eso Detesto hacerlo Por respeto a sus pequeñitos Verdaderamente no merecen Que nadie los niegue Pero ya que usted No pidió Ya que usted Ah, porque yo también lo sé Porque tengo la prueba de ADN Chéquela Digo Llevamos Sabíamos que usted Iba a reaccionar así Ahí está El doctor Sacando las pruebas Obviamente Lo está sacando De la saliva del bebé Que es uno de los métodos Puede ser por sangre Puede ser por saliva Ahí está su nieto Que le repito Es una belleza De niño Y obviamente Se están poniendo En un sobre Para Que el test Se ha hecho Ahora Pero señora Nunca le mentí El doctor lo que hace Es compararlos Con Lo de su esposo Que es donde se tiene que sacar Porque evidentemente Su hijo ya no está ¿Verdad? Para darle gusto No escupa hacia arriba Yo siempre he dicho Porque le puede caer El escupitajo en la cara Y puede Estar sin ver un rato En un momentito más Ahí estaba su esposo Es la que me está Dando cuenta No hay traición Se la perdió usted Nada más Ahora el resultado Ahí está Hijo padre Hijo padre Nunca le quise sacar dinero Señora ¿Me das chance De abrirlo O lo abres tú? Se lo ofrecía En cambio Por minuto Lo abro yo A ver Luz Luz Dándome ilegalidad Para que entiendas Para que vea Que todo está perfecto Está cerrado el sobre Léalo La primera línea ¿Qué dice? Léalo Señora ¿Quiere que lo lea yo? ¿O lo lea usted? ¿Qué dice? Porcentaje de probabilidad 99.99 Es su nieto Yo nunca quise aprovecharme De ustedes Nunca les he pedido nada ¿Pero no depende de un hijo? ¿Quién me lo quita? Sí señora Pero un hijo El sentimiento Su hijo Volvete a ser su nieto Entiendanlo Por favor Señora Un hijo no se reemplaza Con otro Definitivamente Son seres diferentes Pero por qué no pensar Gracias Dios mío Que me permites Ganar Un nieto Y una hija Que en este caso Es mi nuera Ahora está convencida Ahora está convencida Que nunca quise sacar provecho De ustedes Yo siempre Como pude sacar En once meses A mi hijo Adelante Trabajando Lo hice Señora Nunca le pedí nada Uno tiene uno Lo mejor Para sus hijos Sin duda Lo tenía Lo tenía Señora Sin duda Lo tenía Y mira como son Los tiempos de Dios Que antes de que su hijo Se fuera Dejó una semilla Sembrada Y ahora Esa semilla Está viva Y hay un ser ¿Cuántos años Tiene tu bebé? Once meses Once meses Josefina ¿Qué nos puedes decir De todo esto Que hemos visto hoy? Señora Yo le invito A que reflexione No puede tratar mal A esta muchacha De alguna manera Lejos de De perder Gane La actitud Es lo más importante Usted tiene Puede acudir A algún lugar Puede ser Con una psicóloga O puede ser Con mediación familiar Para que adquiera Las herramientas Porque usted Está demostrando Que realmente Si quiere solucionar El problema Pero no puede Expresarlo Yo la estoy viendo Si pero Entienda que su hijo Murió Porque así tenía que ser Y ahora Tiene un nieto Y ese nieto Tiene una madre Si usted no está bien Con ella No va a estar bien Puede romper Ese lazo Y si la pierde A ella Pierde a su nieto Debe de acudir A donde la puedan ayudar Para que exprese Lo que realmente debe Y le beneficia El dolor que siente Uno al perder Su hijo ¿Y va a revivir? Le pregunto yo No, no Tiene ella Su nieto ¿Le importa? Usted deja ver Con su actitud Que sí Yo la invito Gracias Josefina No pudiera ¿No pudiera? De tu nieto Abrázala ¿Te puedes levantar Josefina? Venga Y yo le quiero pedir Yo le quiero pedir Por favor Que vayan hacia la sala Para que pueda conocer A su nieto Y que empiecen Una nueva vida Juntos Sin cuestionar Amándose Entregándose Como creo yo Que tienen que ser Las cosas de la vida ¿O no? Sí La pérdida De un ser querido Es irreemplazable Señores Jamás se recuperan Por muchas terapias Y por muchos libros Que lea Nunca alguien Va a poder suplantar A otra persona Lo que sí Dilado Con una chica Más joven ¿Qué edad tiene la chica? Tiene 20 años ¿Están de moda Las de 20? Bueno ¿Qué tienen? Voy a ver ¿Tú lo perdonarías? Yo lo